Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta MaxFarce28 y hoy les traigo un plugin super chulo, un plugin que me ha servido a mí particularmente para mi servidor, para mi network, vamos a pasar, no sé qué carajo le pasa a mi pelo, vamos a pasar a esta escena. Como verán estamos en mi network cuando yo les digo que utilizo cosas en mi servidor, es porque son cosas muy útiles que a medida que va pasando el tiempo me van surgiendo como necesidades y en este caso para lo que sería el survival 1.14 no vamos a ir sin dar más vueltas, estoy aquí en el lobby como verán. Un saludo a todos aquellos que están conectados en la network a esta hora y bueno, nos vamos a ir al survival 1.14, les quiero mostrar que yo lo tengo utilizando, actualmente estoy creando lo que sería una tienda en el survival 1.14, de hecho lo está creando uno de los helpers que se llama Microny Javi, es un hombre, muchas gracias a él que lo está haciendo, básicamente nos surgió la duda o el problema siguiente, que lo vamos a ver a continuación y como lo he resuelto con esta tienda super chula que es completamente gratuito. Antes de comenzar y continuar con este video, mejor dicho con la parte más interesante, le quería decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a Zongoda, la página oficial de Zongoda, donde hay un montonazo de plugins que todos me preguntan para qué, para qué versiones de Spigot o de Bukik sirven, si sirven para ambos, efectivamente tanto para Bukik como para Spigot, desde la 1.8 hasta la 1.14 versiones superiores estarían funcionando, son plugins muy chulos y he traído un montonazo de esos plugins a mi canal, así que aquí en la descripción van a tener ese enlace, dicho esto ahora sí, vamos a continuar y básicamente este plugin Ultimate Shop nos va a permitir crear tiendas con un ítem flotando y una tienda interactiva donde se va a poder comprar y ya va a venir cada ítem que se puede poner a vender, se puede vender cualquier tipo de ítem de cualquier versión, va a venir con un precio sugerido, con una lista de precios ya armada, bueno la verdad está muy chulo, se puede editar toda esa tienda y ahora a continuación vamos a ver cómo hacerlo, ok, en mi tienda del survival 1.14.4 de mi servidor que aquí tendrán el IP en la descripción, si no la están viendo aquí en el fader board, es play.ggcrafts.com, o sea ggcrafts.com, es el IP para si lo quieren venir a testear al plugin o verlo en directo antes de utilizarlo, pero vamos a hacer una pequeña transición como siempre, nos vamos a dirigir a la página para verlo bien al plugin y ya volvemos, ok, bien ídolos, como verán esta es la página Ultimate Shops Lite, funciona para las versiones desde la 1.8, la 1.9, la 1.10, la 1.11, la 1.12, la 1.13, la 1.14 y versiones posteriores que estén viendo este video. Como verán, este es Ultimate Shop que dice Player and Admin Item Shop y es la versión Lite. Esta versión Lite es prácticamente la versión gratuita, también tiene una versión de pago que nos permite otras características, pero el creador ha decidido hacer una versión Lite para que ustedes la puedan probar, para que todos la podamos probar, de hecho, para ver si nos gusta el plugin nos convence y nos compramos la versión Premium que es más completa, bien, pero esta versión es funcional también. Y bueno, tiene un montonazo de características, acá está la más importante, estos son los permisos que deben agregarle a sus usuarios, estos son los permisos que deben agregarle a sus administradores, este es el permiso también que pueden agregarle, a ver, dice Give Permits to take a maximum of shop, ok, este es el permiso que podrían agregarle tanto a sus usuarios como a sus moderadores, este plugin también les permite, o administrador o lo que fuera, de sus staff, este plugin también les permite crear diferentes cantidades de tiendas, ok, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un jugador puede crear su propia tienda en su propia parcela o en su propio lugar protegido y dentro de esa tienda puede poner los ítems que él quiera, también puede crear múltiples tiendas y eso lo que va a hacer es generar una economía más global en su servidor, bien, este también, el uShop Admin es para los administradores, este, perdón, el uShop Make, también le pueden dar a los jugadores o a los VIP para fomentar las donaciones, ¿por qué no? Y aquí para agregar lo que serían tags para buscarlo o identificar lo más rápido de los shops. Y luego acá tenemos los comandos, nosotros vamos a copiar este comando, como verán, aquí están los comandos de staff para copiar todo, acá nos muestra básicamente cómo es el menú, tiene un menú muy intuitivo para copiar, para crear la tienda, es muy fácil de crear, ya lo vamos a ver in-game. Y bueno, estos son todos los detalles que ustedes lo pueden ver con mayor profundidad, yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso el video, ahora sí vamos a hacer la última transición, nos vamos a dirigir in-game, a verla ahí a la papa, a lo que a ustedes les gusta y ya volvemos. Bien, ídolos, ya estamos aquí, ¿qué es lo que necesitamos para crear una tienda con Ultimate Shop? Necesitamos un slab, como verán, yo sí estoy en la 1.14 y pongo losa, me va a aparecer diferentes tipos, tenemos la de ladrillo, esta, bueno, ustedes pueden poner, según la versión con la que estén utilizando, la por defecto viene la de madera, slab, ¿cómo sería? mag, losa, no sé si aparece como losa de madera, bueno, seguramente por aquí está, vamos a ver, pum, 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 aquí está, esta es la que viene por defecto. Bien, una vez que ustedes hayan elegido, a mí por ejemplo me gusta esta, la de ladrillos, simplemente van a apuntar a esta, bueno, con el comando barra usshop o ushops, espacio help, le va a salir la lista de comandos, yo pongo barra ushop, create, ahí está, mirando al slab, se nos va a agregar este menú, como verán, dice que tenemos que seleccionar el ítem que queremos vender, supongo que vamos a vender una manzana de oro, ¿ok? Una de estas tochas, ahí una noche, queremos vender eso en nuestra tienda, ushop, espacio, create, ponemos, seleccionamos el ítem, como verán, se va a agregar, acá el precio de venta recomendado, nos dice que a 14.000, a 147.456 coins se la va a vender, los usuarios pueden venderla por 36.000 si tienen ellos, porque esta es tanto tienda de compra como de venta, y bueno, la cantidad que quieren vender, si ustedes hacen clic aquí, clic izquierdo van a agregar, clic derecho van a retirar, entonces supongamos que quieren vender 5 manzanas de noche, y bueno, el change rate, que dice aquí el amount por click, dice change the rate of previous trip button, esto que sería, bueno, con clic normal, clic derecho también se cambia, ustedes lo pueden ver con mayor profundidad, simplemente así, clic aquí en confirmar, y como verán, ahora como se están vendiendo de a 5, si yo hago clic derecho, acá me dice que puedo agregar, en este caso como es una tienda de admin, he puesto infinitas, por eso en stock dice 0, se pueden, es decir que tiene ilimitado, porque yo lo he creado como administrador, pero los usuarios pueden agregar solo las que tengan en su poder, ok, también se puede vender, por ejemplo, acá tenemos, quien la ha creado, precio de compra, precio de venta, y acá para modificar, acá el precio, haciendo clic se puede modificar, se puede mermar, o se puede restar, ah, bien, aquí la cantidad que se va a agregar o a restar por cada clic, acá pueden poner 100, de a 200, de a 1000, de a 2000, y bueno, por acá tenemos el tema de editar, una vez que hayan terminado, not the farm, let's do business, bien, una vez que hayan terminado todo, le van a dar save, y ya como verán, así simple tendrán su tienda, entonces los jugadores con clic derecho podrán venir, comprar sus manzanas, o venderlas también, bien, una fucking pasada, vamos a hacer una prueba más, en este slab normal vamos a vender, por ejemplo, una manzana común, manzana común, no la ponemos en la mano, perdón, manzana, ahí estamos, la ponemos así, para tenerla ahí lista, y nuevamente, uShop, create, seleccionamos el item que queremos vender, le damos un precio, como verán ahí me está sugeriendo otro precio, 2048 para la compra, y para que los jugadores la vendan, 512, ok, ok, acuérdense que el precio de compra siempre debe ser mayor al precio de venta, para que el jugador no compre y vende, y haga negocios automáticamente en su propia tienda, una vez terminado, como verán, ahí está, tenemos ahí un par de manzanitas, también se pueden poner ítems individuales, por ejemplo, una armadura de caballo, esta dorada, entonces vamos a poner, uShop, create, hacemos clic, ups, clic aquí, ahí se ha cambiado, la cantidad, vamos a poner que solo se venda una, como verán, si yo hago clic ahí puedo aumentarle, o cero también, vamos a poner que se venda una, y la confirmamos, y como verán, ahí está, bonita sola, una armadura sola de caballo, y bueno, cada vez que vayan haciendo clic, se van a ir agregando, este plugin, la versión Lite, se pueden agregar hasta 5 tiendas, como verán, por vendedor, yo puedo agregar esta, confirmar también, de slabs, ya tenemos ahí una más, 4 con esa, y vamos a agregar una más, esta, le damos confirmar, entonces, ahora si yo quiero agregar, por ejemplo, una más, me va a decir que el máximo de tiendas disponibles que tengo para crear por cada una de las personas, es 5, bien, si ustedes adquieren la versión de pago, que es esta, ahí se le va a abrir el link, van a poder hacer infinitas, ok, así que la verdad está muy chulo, vale la pena la inversión, yo estoy pensando en invertirlo en mi servidor también, de momento vamos a crear toda la tienda, la pueden venir a testear, así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado este plugin súper chulo, pónganme aquí en los comentarios si tienen alguna duda al respecto de este plugin, o cualquier otro, leo todos sus comentarios y con gusto lo voy a responder, por cierto, esta tienda está, si nosotros vamos al spawn del survival, como verán, aquí aparecemos survival 1.14, y bueno, por aquí está, la tienda está en proceso de creación, seguramente cuando ustedes entren, ya la van a poder ver en vivo y en directo, aquí está la entrada, como verán, dice próximamente, y por aquí se van a poder meter, yo voy a hacer así, THRU, y desde aquí ya van a poder entrar a la tienda, esta tienda la ha creado Javi, iChrome.me, se llama el nombre de él en lo que sería el servidor, en la network, ahora de momento es helper, y bueno, aquí como verán está la tienda, y está funcionando toda la perfección, para comprar, para agregar, para vender, bien, ya saben, tienen el botón aquí de suscribirse, activa la campanita, estamos ahí nomás de llegar a los 14.000 suscriptores, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, aquí nos despedimos, adiosito, chao, chao, adiós, un saludo gigante a Unicornio98, a ArxSH, también a Antonio AG, un saludo a Troll242, que estoy tonto, a Vidal42, a Adriani123, y a Z, GraphicXZ, que están ahora actualmente en el Survival 1.14.4, bien, ahora sí, adiós. ¡Suscríbete! ¡Fomenta y dale a like!